Y alelájate, y déjate llevar por el momento que es desde ayer. No lo pienses que, que el tiempo ya se va, no lo pienses más. Y hagamos lo que hagamos, ya no hay más de atrás, déjate llevar, que la oportunidad no se va a volver a dar. Se siente calentura, tu carita bella es toda una ternura, cuando tú te trepas se siente la censura, solo déjate llevar. Se siente calentura, tu carita bella es toda una ternura, cuando tú te trepas se siente la censura, solo déjate llevar. Solo déjate llevar, otra vez nada más, no sé si se va a dar, solo dime más, que te quiero comer y te quiero besar. Tú solo dime si esto se va a dar, dime si o no pa' no perder el tiempo, si tú estás en vuelta yo también envuelto, si tú estás suelta yo también estoy suelto. Pégate a la pared y enciende tu cuerpo, tú solo dime si esto se va a dar, así matamos el tiempo y también la curiosidad. Dime mami si esto se va a dar, matamos el tiempo y también la curiosidad. Dime mamacita si esto se va a dar, tú sabes contigo a lo que quiero llegar, contigo quiero bailar, tu cuerpo tocar, ya la amanecía juntos vamos a arrancar. Me voy a meter por donde tú quieras mujer, si me tienes hechizado quiero recorrer tu piel, tú eres esa mujer, imposible de olvidar, mujer como tú no he podido encontrar. Dime mami si esto va a acabar, siento el dolor que siento, se va a terminar, te busco, te busco y no te puedo encontrar, y si yo entro sales por otro lugar. Que el tiempo ya se va, no lo pienses más, que hagamos lo que hagamos ya no hay más, ya atrás déjate llevar. Que la oportunidad no se va a volver a dar. Se siente calentura, tu carita bella es toda una ternura, cuando tú te trepas se siente la censura, solo déjate llevar. Se siente calentura, tu carita bella es toda una ternura, cuando tú te trepas se siente la censura, solo déjate llevar. Frito de UN PRO kendall realised, cuáles se siente la censura, solo déjate llevar. Gracias.